Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera, director de Notario TV aquí en Agua Prieta. Los saludo con mucho gusto. El día de hoy, esta es su sección Tres Verdades. Quédese, por favor, hasta el final del video, porque vamos a platicar concretamente de la situación que se está presentando actualmente en el Ayuntamiento de Agua Prieta. Hemos dejado de lado, por estas de las campañas y por esta situación de los reacomodos y por esta situación, obviamente, pues de ya del final del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay muchas cosas, mucha información de peso que está tapando actualmente el desempeño de la actual administración en Agua Prieta, pero sobre todo de lo que sería el periodo de Perla Leal. Porque, déjeme decirle, hay quien dice que, ah, que la perlita resultó buen líder dentro del Ayuntamiento. Nos han dado buenas referencias en ese sentido y lo estamos viendo en el trabajo que están realizando. En ese sentido, lo que me gustaría destacar es una situación. Perla Leal accede a la alcaldía de Agua Prieta. Prácticamente, nos dicen que sería la tercera alcaldesa en funciones. Hubo una señora que estuvo, creo que una semana o dos, muy poquito tiempo. Doña Irma Villalobos ha sido alcaldesa durante dos periodos completos. Y ahorita a Perlita le va a tocar ser alcaldesa durante unos cuantos meses, que va a ser prácticamente de la renuncia de Alfonso Montaño Durazo, el Tucci, a que termine este periodo el 16 de septiembre de este año. Ese va a ser el periodo de Perla Leal. ¿Y cómo le está yendo en este momento? Pues lo primero que hay que destacar es que muchos opinan, y quiero decir muchos funcionarios de la misma administración, que vino a poner verdadero orden de lo que ya se estaba volviendo un desmadre. Y desmadre en el sentido de que ya las cosas, al Tucci, se le habían salido por completo de control. Se le habían salido de cauce. Se le habían salido de madre. Eso es un desmadre. Y un desmadre en el sentido de que ya había acelerados y se le formaron grupos adentro del ayuntamiento y ya había gente que estaba contratando por sí mismo a espaldas o de frente del presidente. Ya el presidente no podía decirles absolutamente nada. Quedó maniatado dentro de su propia administración, amenazado en ese sentido, con un boicot, con un motín, por medio de sus propios funcionarios, porque se organizaron alrededor de un líder que salió natural entre ellos, que fue precisamente el doctor Melitón Sánchez. Es todavía actual secretario del ayuntamiento y lo que se dio a llamar en su momento como su propio movimiento político, los Melitones, que lo que pretendían en ese sentido era perpetuarse en grupo, en bloque, dentro de la siguiente administración. Es decir, fuera quien fuera el candidato y si podía ser en su momento nuestro Melitón, pues obviamente se iban a quedar cada quien en su puesto. Era un sueño, era un proyecto político bastante válido, porque eso es la política, a final de cuentas. Te guste o no te guste, pero la política es así. Entonces, yo creo que el trabajo que estaban haciendo los Melitones era esperable y obviamente lo que no esperaba el Tucci es que las cosas se le pusieran así al final de su administración. Pero con todo y eso, entró al relevo Perlita, entró al relevo Perla Leal y lo que nos están comentando es que puso en cintura para empezar a sus propios compañeros porque ella prácticamente también había sido invitada a participar en este movimiento interno de los Melitones o por lo menos la tomaban en cuenta. Ella estaba siendo como un fiel de la balanza, estaba en medio de ambas fuerzas, tratando de mediar, tratando de que las cosas, pero pues obviamente también como todo ser humano, tratando de jalar agüita para tu molino. Entonces, en ese sentido, pues le resultó porque el tener buenas relaciones con ambas partes, primero le hizo que el Tucci le confiara a la administración y la dejara en sus manos, cuando pudo haberla dejado en manos de cualquier otro, como fue en su caso cuando la dejó en manos de don Enrique Hidalgo durante dos meses para que ahí le cuidara el changarro. En este caso no, si dejó a una alcaldesa que aparentemente es libre, que aparentemente es capaz, que aparentemente no tiene línea, que aparentemente están dejando gobernar y que evidentemente lo está haciendo bien, no me atrevería a decir mejor, pero más sin embargo está haciendo un trabajo donde se ve por lo menos un cierto equilibrio, una cierta armonía al interior del ayuntamiento donde parece que cada quien de verdad quiere hacer su trabajo lo mejor posible a ver si es posible ser considerado en el próximo gabinete. Sobre el próximo gabinete todavía no podemos hablar, esas situaciones no están dentro de esta columna, puede que haga algún trabajo posterior para platicar del tema, pero mientras tanto voy a cerrar esta hablando precisamente de la actual administración y de Perla, diciendo que es una lástima que no tenga más tiempo para poder reparar, corregir, ellos dicen que todo es perfectible, entonces por lo menos perfeccionar lo que actualmente en algunos casos está bastante feo. Es una pena porque yo creo que Perla si hubiera tenido capacidad porque ya le había agarrado el modo desde antes y porque realmente también tiene muy buena comunicación con la gente, o sea, yo veo que la alcaldesa ahorita es una alcaldesa popular, popular, no digamos querida, así que todo el mundo la papache, todo el mundo quisiera pegarle un abrazote a la perlita y un besote, pero en ese sentido popular sí es, popular sí es, es una alcaldesa que brilló por su hermosura y por su carisma y por su esplendor propio durante el último festival, fue una digna representante de la cultura, de la belleza, una digna representante del gobierno de nuestra ciudad, o sea, de verdad es una pena que no continúe más tiempo Perla o que no le haya tocado un periodo completo, el ayuntamiento al parecer trabaja bien y podía, yo creo, en sus manos haber trabajado mejor, tres verdades, vamos a ver si ojalá durante los meses que le quedan Perla hace algo por dejar una huella, una huella imborrable, una huella que nos beneficie a todos, ojalá. Yo soy Juan Carlos Ruiz Solvera, el día de hoy es miércoles, excelente día para llevar su luz donde haga falta. Aprilä, 15, 19, Can